¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Marco Barrientos y me da un gozo enorme presentarles este nuevo canal de YouTube, Aliento Music School. Aquí vas a encontrar una serie de recursos que te van a inspirar a convertirte en un mejor músico adorador con el carácter de Cristo. Tú sabes que hoy en día hay una extraordinaria variedad de elementos que pueden ser usados para ser mejores músicos, mejores ejecutantes, mejores cantantes, pero también por supuesto mejores ministros del nuevo pacto. Y yo quiero animarte a que te conectes, que te suscribas a este canal porque aquí vas a encontrar tutoriales y una serie de recursos que te van a ayudar y te van a inspirar. También me emociona mucho decirte que ya estamos trabajando sobre toda una plataforma de enseñanza en línea que vas a poder tú recibir una capacitación extraordinaria. No te pierdas todos los anuncios, todas las novedades que vamos a estar compartiendo a través de este canal y a través de las redes sociales de Aliento Music School. Así es que me da muchísimo gozo poder presentarte estos materiales. Disfrútalo. Dios te bendiga. Lo mejor está por venir.